Buenas tardes, soy la duquesa de Pilbertón y he venido a recoger mi abrigo Spilinsky. ¡Kolinsky! Lo siento, los nombres se parecen tanto. El Kolinsky que tengo que llevarme, ya sabe. ¡Oh, ya lo sé! Quiero decir de verdad, pero... pero llamó para decir que podía llevármelo, ¿no? Oh, pero ella debe haber... yo... yo la vi contestar. Quiero decir, ellos, el mayor, pero... todo está arreglado.